Para pasar la bacano, yo quiero un aguardiente caucano Estos carnavales y fiestas de verano en el Cauca, disfrútalos con el mejor aguardiente en su presentación especial, tradicional y sin azúcar Cauca no prende la fiesta El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas en bregates a menores de edad